¿Lo Blondo o Natalia Lafourcabi? Ay, no sean desgraciados. Blonat. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elie Guerra y estas son Miss 43 de Mister Indie. ¿Cuál fue el primer disco que compraste? Oh, Dios. Yo no lo compré, pero sí recuerdo que fue el primer disco que a lo mejor como que entendí. El de las ardillitas. ¿De quién fue tu primer concierto? Ay, no, pues mío, porque desde muy chica empecé a cantar. Yo creo que a los dos años no hablaba bien, pero ya cantaba. Y entonces, este, era para mí preciso como llegar a las reuniones familiares y esto y lo otro. Pero después se convirtió como que en la escuela, ¿sabes? Esta cuestión de subirme al escenario y cantar. Entonces, honestamente, no recuerdo el primer concierto al que yo fui, pero sí recuerdo con claridad cuando por primera vez estuve en un escenario, ¿no? ¿Lo Blondo o Natalia Lafourcade? Ay, no sean desgraciados. Blonat. ¿En qué otra época te hubiera gustado hacer música? Me hubiera encantado en el medievo. ¿El Iguerra tiene algún vicio? Sí, me honesta saberlo. Si el Iguerra cantante no existiera, ¿qué estarías haciendo? Yo casi creo que cocinando. ¿Qué materia te gustaba más en la primaria? Yo creo que español, fíjate. ¿Tu libro favorito? Creo que como agua para chocolate fue un libro que me impactó porque hablaba justamente de mi amor por la cocina, de una manera muy nueva y muy mexicana, como algo que me marcó. ¿De quién preferirías ser telonera? ¿Pink Floyd o The Beatles? Pues yo creo que de Pink Floyd. ¿Tu serie favorita? Penny Breadful. Posiblemente. ¿Película favorita de todos los tiempos? No, 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 porque es que eso es como debatirse, ¿no? Entre cosas, no, no. Hay muchas, pero aparte porque me gusta todo el cine. Me gusta el cine comercial, pero también me gusta, ¿sabes? Todo el arte y me gustan las de terror. Entonces, no, no, el cine es algo sagrado. ¿Qué canción dedicaste y te arrepentiste? Órale, no. No me he arrepentido. Y casi siempre he dedicado mis canciones. Como que lo que yo escribo siempre lo he dedicado y no, nunca me he arrepentido. ¿Músico mexicano que admiras? Tito Fuentes. ¿Alguna vez te ha olvidado la letra de alguna de tus canciones y de cuál fue? Siempre lo hago. Siempre se me olvidan, les cambio la letra y ya es como... ¿Tradición mexicana favorita? Tradición El Día de Muertos. ¿Qué disco no puede faltar en tu colección? No tengo colección de discos. Lo que he llegado a comprar lo voy regalando y así porque no escucho música. ¿Gusto musical culposo? Sí, tengo varios. Me atrevo a decir que no satanizo el reggaetón como lo podrían hacer el resto de mis colegas del gremio. ¿Peligro o quiéreme mucho? ¡Guau! ¡Ay, pues peligro! ¿Álbum preferido para hacer el amor? Not Wist, pero no me acuerdo cuál de ellos. ¿Qué música escucha tu familia? No sé, creo que ninguna brasileña. Mucho, mucho brasileño. ¿Hamburguesas o pizza? Ah, fíjate que ninguna de las dos no como ningún tipo de harina. Entonces, ni pan, ni harina, ni nada. ¡Ay, qué horror! ¡Qué aburrición! Esto es de lo peor. ¡Vale! ¡Vale! Los dos son maravillosos y elegir uno vamos a sonar muy mal, pero voy a decir la experiencia más gozosa de ni siquiera musical culinaria que tuve en Morelia un día sentada comiendo unas bellísimas, este, campamochas se llaman, ¿no? ¡Campechanas! ¡Campechanas! Y luego me pasaban un jugo de naranja y así estuve como dos horas antes de un concierto. Ya sé. ¿Algo que no te gusta de la música mexicana? No, la verdad, yo no le encuentro ningún pero. La industria no me gusta, pero eso es otra cosa. Tú me preguntas de la música, la música es fascinante, pero pues la industria quizá es lo que no me gusta de lo que implica, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? ¡Ay, Dios! Me gusta cocinar de todo, pero últimamente, por ejemplo, me gusta cocinar un chamberete tatemado. Eso. Último concierto en el que pagaste tu boleto. Voy a ser súper sincera porque compré boletos para mi show, para este del Teatro Metropolitan. Compré ocho boletos, están en esta sección justamente. ¿Cuál es el nombre de tu primer novio? Bueno, me acuerdo de que me gustaba en el Kinder Beto, pero no fue mi novio. Desde ahí sufrí el rechazo, compadre. Ya desde ahí yo ya vengo marcada con... ¡Qué cosa! ¡Ay! ¿Con qué artista de reggaetón colaborarías? ¡Qué padre! ¡Qué divertido sería! No, pues con Maluma, está guapo y así, o sea, pues habría que... Si vamos a pecar, pues pequemos de plano con lo superficial y con todo lo que significa eso, ¿no? Con Maluma. ¿Cuál es tu platillo favorito? No tengo carta aborrecida. De me gusta todo. ¿Tu apodo de niña? ¡Eli! ¡Eli! ¿Cuál era tu caricatura favorita? ¡Guau! No... A lo mejor me acuerdo ahorita como de caricaturas como el... este, Piolín o Bugs Bunny. Creo que de mis momentos favoritos con Bugs Bunny cuando canta toda esta época, esta ópera de... Voy a cazar al conejo, al conejo, al conejo, sí, al conejo, ¿no lo viste? Y te daré una muestra, es esa. Esa es mi favorita. Elmer, gruñón, persigue a Bugs Bunny y Bugs Bunny se pone las trenzas y hace toda la ópera, esa creo que es mi favorita. O gran guerrero, bravo, cazador, es Bugs Bunny cantando. ¡Aquí estoy! Y se iba corriendo, ¿no? Es como fascinante. Sí, esa es mi favorita. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo en la música fue a los 15 años, para una cantante que se llama Gabriela Martínez Carmín. Yo tenía 15 años. Pero antes de eso, en un gimnasio que me despidieron al día siguiente porque no llegué a tiempo. Y no abrí el gimnasio y fue un fiasco. ¿Tienes algún artículo sin el que no puedes salir de gira? Sí, muchos. Es horrible decirte la cantidad de aceites esenciales que uso en mi persona. Cuestiones de, ¿sabes? De la piel y todo eso me encantan. Y no, no puedo salir sin él. ¿Mayor vergüenza que has pasado estando ebria? Ay, Dios, qué feo. Ay, qué feo. No, pues ni me acuerdo. Imagínate. ¿Con qué personaje histórico te identificas? Siento que Juana de Arco, ¿no? Siempre con una poderosísima imagen que dice, guau, ahora sí que pinche vieja. ¿Lugar favorito para vacacionar? Donde pueda cocinar y estar en soledad y estar en familia y en amor. No importa el lugar. Prefiero el bosque que la playa, por ejemplo, pero ya tampoco importa. ¿Alguna vez has besado a un fan? Y a uno muy importante. Él dijo ser mi fan. Y entonces un día vino a uno de mis camerinos y yo le dije, ¿y no me vas a besar? Porque a mí era mi amor platónico. ¿Verdad? Se llama Bruno Vichir. Y que nos damos un beso y todo mi staff volteó y dijo, ¿qué onda? Y dije, este era el momento, tenía que aprovechar. ¿Quién te enseñó a tocar y a cantar? Yo creo que soy autodidacta. Que ahora haya mucha gente que ha sido influencia, que me ha educado, que me ha brindado la posibilidad de cultivarme, sí. Mis músicas. O sea, yo he estado rodeada de gente muy talentosa que me ha brindado la oportunidad de crecer y cultivarme. Ahora mismo tengo una maestra de canto maravillosa, Sandra. O sea, por ejemplo, Eugenia León, Tania Libertad, los macorinos, estos personajes increíbles. Es la misma Londra de la Parra cuando me dice así, ¿no? Natalia, Loblondo. Todos estos personajes que van construyendo tu vida en la música te educan y te dicen cosas nuevas. Pero yo creo que cuando empecé a cantar fue algo que descubrí sola. Hay un cassette que mis papás me regalaron algún día donde yo tengo dos años y estoy cantando El Rey. Dos años donde apenas ni siquiera hablas bien, hablas mocho. Y yo ya estaba afinada, ya entendía el concepto de la interpretación, ¿sabes? Y después tomé la guitarra a los ocho años y la toqué de manera así, autodidacta. Entonces creo que es algo que fue un proceso natural. De todos tus discos, ¿cuál es tu favorito? ¿De los míos? No, no hay uno porque ¿sabes qué pasa? Cada uno ha representado una etapa diferente de mi vida. Y siendo tan realista y como tan transparente y tan ingenuamente honesta con cada uno de mis materiales, decir este es mi favorito es estar creyendo que tengo una etapa favorita. Y la verdad es que no. Por ejemplo, hay canciones muy bellas. Tú me diste a escoger entre Quiereme Mucho y Peligro. Y yo pienso, claro, son etapas súper diferentes en las que he vivido cosas diferentísimas. Colmena. Después tú tienes como ciertos attachments a canciones o a discos porque la gente los ha recibido más o menos. ¿Sabes? Es complicado porque mi trabajo ha partido desde una honorabilidad y una verdad. Entonces siento que es mentiroso decir, ah, este sobre este. Quizá la producción de Lotto Fire es una producción que a mí me dejó grandes satisfacciones, que de alguna manera es un disco sofisticado, es un disco atemporal. Yo siento que si lo ponemos ahorita tú creerías que es un disco que se grabó en el 2018, sin embargo lo grabé en el... En 1999. Entonces posiblemente de mi discografía Lotto Fire sea el disco que represente algo a nivel de producción como mucho más sofisticado y que lo pueda valorar de esa manera. Pero no quiere decir que sea mi favorito. Para finalizar, ¿a qué famoso retarías para responder estas 43 preguntas? Mira, por Morbo, porque es mi exnovio. A Gilberto Cerezo. A Gilberto Cerezo.